Y ahí le voy compa Sobre mi tumba levanten una cruz de marguanar No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada Que me entierren en la sierra con leones de mi manada Cuando me muera levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino